Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida. Mis canciones cantan de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando. Boga, 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 mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando. Miles de almas ganando para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Escucha esta gran verdad. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa Tiempo de Despertar. Agradecemos su progerencia y les saludamos. En esta hermosa mañana, desde la ciudad de Morelia, está la ciudad más bella del mundo, ¿no? La ciudad más hermosa. ¿Qué más podemos decir nosotros si aquí vivimos? No, sí, es muy bella, la verdad que sí. Una catalogada como de las ciudades más bonitas de México. Sí, sí, es muy cierto. Y sí, es cierto. Les saludamos en esta hermosa mañana y agradecemos su preferencia. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elias Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas. Este es su programa Tiempo de Despertar. Y agradeciendo que la paz de Dios esté en nuestros corazones. ¿O no es social? Buenos días. Así es, Anita. Hola, muy buenos días. Agradecida con Dios porque Él es bueno, porque Él tiene el control de las cosas y por esta nueva oportunidad que nos da de vivir. Por su misericordia que es nueva cada mañana. Así es, por su misericordia que es que estamos aquí, por su amor infinito, porque Él nos renueva sus misericordias cada mañana, simplemente por amor, ¿no es así, Adrián? Sí, ese amor incondicional. Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan. Es verdad, Anita, Dios tiene un amor que no tiene condición, no pone condición para darnos ese amor. Dios es tan bueno, pero dice el proverbio 8.17, ¿no? Él ama a los que le aman y le hallamos los que temprano le buscamos. Entonces, ese es el propósito de este programa, ¿no? De hallarle desde temprano. Sí. Buscarle, buscarle. Y primeramente, como dices, buscarle a Él, ¿no? Entregarle nuestras primicias, nuestro tiempo. Sí, lo primero. Claro que sí, es algo importante que si ordenamos nuestras prioridades, y ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás vendrá por añadido. Así es. Y no tendremos que andar persiguiendo a la chuleta. La chuleta nos va a perseguir. Solita nos va a llegar. Sí, dice su palabra, ¿no? Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Salmos 23.6. Así es, y de verdad, tenemos mucho que agradecerle a Dios porque su bondad es infinita. ¿Y por qué no iniciamos orando? Claro que sí. Bendito Padre Celestial, hoy te agradecemos tu gran amor incondicional, Señor, y el privilegio de permitirnos estar en este lugar. Señor, hoy te suplicamos que tu hermosa presencia bendiga este tiempo en la radio y a lo largo de nuestro día bendícenos con ella, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, nos des revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la vida eterna, dice tu palabra. Que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo, Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, Señor, mientras nosotros hablamos de tu palabra, Padre, te suplicamos que extiendas tu mano poderosa, Señor, haciendo un milagro en cada uno de nuestros amigos que hoy nos escuchan, supliendo sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tenemos un teléfono en cabina. Sí, Anita, teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp. Es el 4436-5466-32. Se los repito, 4436-5466-32. Llámenos, ya están atendiendo Jenny, sus llamadas, con mucho gusto. Si tiene alguna petición de oración, algún problema, algún agradecimiento que quiera, pues, compartirnos que Dios ha hecho en su vida en estos días, pues, ya están atentos los teléfonos listos para sus llamadas o mensajes. También que se comunique con nosotros para que nos diga de dónde nos está escuchando, nos está viendo. O si está cumpliendo años. También, si está celebrando algo, también, háganoslo saber para usarnos juntamente con ustedes. ¿Y cómo nos pueden buscar también? ¿Cómo nos encuentran? A través de las redes sociales también, Anita, estamos, bueno, es Stereo Live, la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, y también a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, y también en WhatsApp. Así es, nos encuentran. Pues, qué bueno, usar las redes sociales para algo bueno. Es que ese es el propósito, ¿no? Siempre Dios da el conocimiento y la ciencia para algo bueno. Desafortunadamente, pues, el hombre hace de lo bueno, lo hace de lo malo, pero el propósito de Dios es eso. Sí, y permite estos avances tecnológicos precisamente para que nosotros los usemos para bien. Para bien. Para bien, así es. Y bueno, queridos amigos, en esta mañana vamos a platicar un poco sobre la amistad. Pero, pues, no cualquier amistad, ¿no? Sino la amistad con Dios. La mejor de todas. La mejor amistad de todas. Porque, bueno, una amistad generalmente no la cultivas, la cuidas. Sí. Tú tienes un amigo y tienes a quién acudir en caso de que tú tengas alguna dificultad. En tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad, cuando necesitas apoyo para algo. Simplemente hasta cuando necesitas que alguien te escuche. Vas y buscas ese amigo. Pero, ¿qué pasa cuando descuidas esa amistad, eh? Bueno, pues, muchas veces cuando descuidas esa amistad, pues, llega a haber una separación. Llega a haber un distanciamiento. Es obvio, ¿no? El distanciamiento, pues, hace esa separación. Dejas de conocer a esa persona. Dejas de tener una relación. Dejas de convivir. A lo mejor dejas hasta de tener confianza con esa persona, ¿no? Sí, de hecho, es parte, ¿no? Es consecuencia también de esa separación, de esa lejanía que no tienes esa cierta confianza o ese grado de confianza donde tú puedes acudir a él. Pero no solo en momentos de dificultad, sino también en momentos agradables, en momentos... De gozo. De gozo, en momentos de disfrutar, en momentos de armonía. Simplemente, ¿no? Cuando tú quieres pasar un buen rato vas con tu amigo. Sí, bueno, muchas veces a lo mejor enfocamos una amistad en medio de los problemas porque ciertamente dice el dicho, ¿no? Que los amigos se ven en... Se conocen. Se conocen. Ajá, pero no, en realidad no solo es en ese aspecto. Un amigo pues también se conocen en otros aspectos de la vida, en momentos buenos, en momentos agradables, en momentos de paz. Es generalmente un amigo es con lo que... la persona con el cual tú compartes todo. Sí. Tanto cosas buenas como cosas malas, cosas agradables como cosas desagradables. ¿Por qué? Porque le tienes la confianza y generalmente a un amigo no le ocultas nada. Porque tú puedes ser quien eres frente a tu amigo. Sí, eres transparente delante de tu amigo. ¿Pero qué pasa cuando luego hay males... una pelea y una discusión con...? Pues llega a haber una enemistad. Una enemistad. Llega a haber un... pues ya no ves a esa persona como con el agrado. Y más si... si no... si hay algún desacuerdo, ¿no? Algún malentendido y no arregla las cosas. Sí. Si no lo platicas. Si no lo platicas, se llega a perder la amistad. O sea, hay una separación. Ajá. Una enemistad, ¿no? Se pierde la amistad. Pero, pues como le decía en esta mañana, vamos a hablar de la amistad más grande que podemos tener, que la amistad con Dios. Y dice su palabra, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso sí es la mayor muestra de amistad que nos ha dado Jesucristo. Y mayor muestra de amor. El dar su vida por nosotros. Por reconciliarse con nosotros. Porque, pues hay que recordarnos que al principio, pues Dios nos creó para estar en armonía con Él. Y también aquí podemos ver, ¿no? Que podemos ver a Jesús o a Dios de muchas formas. Como nuestro Padre, como nuestro Dios, que es nuestro Dios, es nuestro Padre, pero también como nuestro amigo. Es que fíjate, Anita, hay algo bien interesante en esto. Alguien que realmente ama a su amigo, este, cuando hay una enemistad, él busca la manera. De acercarte otra vez. Busca la manera de reconciliar, de que vuelva a haber esa amistad. No deja las cosas tal como están, como sucedieron, ¿no? Porque como ciertamente dice, o sea, hubo a lo mejor un pleito, alguna discusión. No hubo un acuerdo. Por muchas razones. Y hay personas que dejamos las cosas así. O sea, no buscamos la manera de cómo... La reconciliación. Ajá, de cómo... Volver a hacer esa amistad, ¿no? A que esa amistad se restaure, muchas veces por orgullo, ¿no? Sí, es una realidad. No, pues este me hizo y ahora para que se le quite voy a hacerlo todavía el doble de lo que me hizo. Entonces no busca arreglar el problema, sino busca cómo desquitarse de lo que probablemente le hizo la otra persona. Pero una persona que realmente ama a su amigo busca solucionar, busca una manera de cómo solucionar y cómo haya esa amistad de nuevo. Muchas veces a lo mejor tu amigo te ofendió, te lastimó. Sí. Pero tú perdonas, ¿por qué? Por amor a este amigo, porque la relación o la amistad se vuelva a restaurar. Y es lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿no? Al principio, este, Dios nos creó para que hubiera una relación estrecha con el hombre, entre Dios y el hombre. Y lo vemos ahí con Adán, con Adán y Eva, ¿no? Sí. Dios, este, tenía una amistad, una relación muy estrecha con él. Pero, ¿qué pasó? Cuando vino la desobediencia de Adán o el pecado, pues ahí se perdió esa amistad, esa relación con Dios. Hubo una ruptura, porque a causa del pecado. Sí. Entonces ahora para el hombre poder acercarse a Dios, pues debió de ser por medio de rituales, ¿no? Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, que hubo personas a las cuales la Biblia nos dice que fue un amigo de Dios. Y uno de ellos, ¿quién es este? Abraham. Abraham, ¿no? Este, pero muy pocas personas, ¿no? Pero Jesucristo vino a cambiar esto. Vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Sí. Y fíjate, él es el transgredido, él es al que ofendimos, y aún así, él es el que busca esa reconciliación con nosotros. Él es el que busca la manera de que se pague lo que se debía, ¿no? De que esa transgresión sea quitada para que nosotros podamos volver a acercarnos a él. Y lo vemos allá en este, en Romanos 5.1, si lo tienes al... Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesucristo? A justificar. A justificar nuestra falta, ¿no? Sí. A justificarnos por medio de su sacrificio y presentarnos nuevamente justos delante del Padre para que nosotros podamos estar en paz, que ya no haya esa enemistad entre Dios y el hombre, y podamos acercarnos nuevamente a Él, ¿no? Sí. Es tan grande ese amor que tuvo, o que tiene más bien, no que tuvo, que tiene Dios para con nosotros, que ha buscado Él la manera de cómo reconciliarnos con Él mismo. Es bien cierto que nosotros fuimos los que hemos transgredido o lo hemos ofendido a Dios a causa de nuestro pecado, ¿no? Pero se demuestra su amor, que aún Él siendo el que nosotros ofendimos, Él no dice, ¿sabes qué? Pues te voy a castigar, como muchos pudiéramos hacer, ¿no? Me hiciste y te voy a hacer, me la pagas. Así como es más hasta el doble de lo que tú me hiciste, y busco una manera de cómo desquitar su coraje, su odio o su resentimiento que trae. O muchas veces, ¿no? Esa persona te pide, pues sí te ofendió y te pide perdón, pero tú qué dices, no, yo no te perdono. Sí, es una realidad, o sea, es tanta nuestra soberbia, nuestra ofensa, o nos sentimos tan ofendidos que no podemos perdonar a la persona, incluso a nuestro amigo que hizo, o que fue a veces hasta sin intención, que hizo algo que a nosotros nos ofendió, y no buscamos nosotros, pero más sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, en ese gran amor incondicional, Él buscaba, Él buscó la manera de cómo hacer esa reconciliación con nosotros, porque Él no dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, porque dice la palabra, ¿no? Él no nos paga conforme a nuestros pecados, sino, imagínate. Ya no estuvieron, o sea, es verdad, Él no nos paga conforme a nosotros, conforme a lo que estamos haciendo, más sin embargo, Él buscó la reconciliación con nosotros, para nosotros, con Él. Sí, Él nos amó y, ¿cómo dice la palabra? Que no, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, no... Sí, de hecho, lo dice aquí, en el 5, 7 y 8, dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, porque Él quiso, por amor, por amor a nosotros. Y dice, ahí en el 10, Adrián, si lo puedes leer. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, a mí me gusta mucho, como dice en la Nueva Traducción, mi bien te dice, entonces, perdón, dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, sí, a causa de la traducción del pecado, pero vino Jesucristo y a causa de su sacrificio, del sacrificio de que Él entregó su vida por nosotros, por pagar lo que debíamos, nos hizo, dice, aún siendo nosotros pecadores, nos hizo que nuestra relación con Dios se restableciera y volviéramos a ser amigos de Dios. Sí. ¿No, Ale? Sí, nos hizo justo delante de los ojos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, porque Él nos ama y nos ama con amor eterno, y nosotros somos los que fallamos, ciertamente. Aún ya con esa reconciliación, con esa restauración que Él estableció en nosotros, pues muchas veces seguimos fallando y Él nos sigue amando. Exactamente, y dice que no solamente nos reconcilia con Él, sino que también nos da salvación y vida eterna, que creo que es lo más importante, ¿no? Fíjate que hay algo bien interesante también, Anita y Ale, no sé si ustedes, recordando lo que hizo el relato del hijo pródigo, lo que hizo el padre, cuando el hijo se arrepintió y volvió, pero Él lo recibió y Él se gozó, o sea, el padre fue más allá, o sea, ni siquiera en el momento en que le abrió los brazos le empezó a... Él se gozó, no le reclamó, entonces qué tan grande es el amor de Dios que en el momento en que nosotros encontramos esa reconciliación o vamos hacia esa reconciliación o tomamos esa reconciliación, digámoslo más bien así, Dios se goza todavía aparte, Dios se alegra, es tan grande el amor de Dios que aún nosotros despreciando, porque muchas veces despreciamos realmente esa reconciliación, en mucho tiempo la despreciamos porque es una realidad, escuchamos, como dice la palabra, hemos escuchado ya cosas acerca de esto y en su tiempo a lo mejor lo despreciamos hasta que Dios dio un fuerte jalón de orejas o digamoslo así, no Dios, son cosas que Dios permite para que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él, pero cuando nosotros ya tomamos esa reconciliación, aceptamos esa reconciliación, Dios se alegra todavía, o sea, no es como que, y es a lo que te refiero, o sea, nos da un obsequio todavía más. Y no, como dice, no nos reprocha el de que yo te dije que no te fueras para allá, o te lo advertí, no, al contrario. Te lo dije. Él está como el Padre, ahí con los brazos abiertos, estamos esperando a que nosotros tomemos esa reconciliación que como dijiste, ya está, porque Jesucristo ya pagó por nosotros por reconciliarnos, pero, como dices, muchas veces no lo quisimos aceptar, no quisimos esa reconciliación, así como muchas veces a nosotros nos ofenden y van y nos piden perdón y decimos nosotros, no, no quiero perdonar, o no puedo perdonar, así somos los mismos nosotros que Jesucristo ya está ahí la reconciliación para que nosotros nos acerquemos al Padre, pero somos nosotros mismos los que decimos, no quiero acercarme, a lo mejor no lo decimos con esas palabras, pero sí, con nuestros hechos, con nuestros hechos lo hacemos, y este, o muchas veces otras ocasiones porque no lo sabemos, y por eso también el Señor nos ha mandado a nosotros a que anunciemos ese ministerio, ¿no?, como lo dice allá en 2 Corintios 5, 18 y 19, a que nosotros compartamos con otras personas lo que Jesucristo ya hizo para nosotros, ¿lo tienes, Ale? Sí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, de la reconciliación. El 20 también, Ale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, ¿qué es todo esto? Pues la reconciliación, ¿no? La reconciliación, el perdón de pecados, es el que nosotros cuando nos acercamos a Jesucristo, dice el 517, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al momento en que nosotros nos acercamos a Jesucristo, Él se olvida, y le pedimos perdón, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él se olvida de toda nuestra vida pasada, y nos hace una nueva criatura. Y el momento en que nosotros tomamos esa reconciliación, dice todo lo demás es pasado, y todo esto proviene de Dios. Todo este regalo, todo este amor, toda esta nueva oportunidad que Dios nos da, esta nueva vida, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio, Dios? Es una encomienda, sí. Nos dan la encomienda. Es tu labor, tu misión, digamoslo así. Nos dan la encomienda de ir a decirles a otros lo que un día Jesucristo hizo por nosotros, que nos reconcilió con Dios, ¿no, Ale? Sí. Irles a compartir a los demás, que también la reconciliación está ahí para ellos, que también la puerta está abierta para ellos, porque no nada más es para unos cuantos. Jesucristo fue a la cruz por salvar a toda la humanidad, por reconciliar a toda la humanidad con el Padre, ¿no? Así es. No es nada más para seleccionados, como dices tú. Todos tenemos la oportunidad, y nosotros necesitamos hablar los que ya recibimos esa, los que ya tenemos esa reconciliación con el Señor y que ya sabemos que sí la hay y que aparte, pues, aún las fallas, porque muchas veces pensamos que no somos merecedores de ella, de la reconciliación, del amor, de tener una amistad con Dios, porque nos sentimos que hemos fallado, que hemos pecado y que esos pecados o esas fallas que hemos tenido son tan grandes que Dios no las va a poder perdonar, pero Él es amor y nos perdona cualquier problema que sea, siempre y cuando tengamos un arrepentimiento y fe genuina en Él, porque luego también queremos reconciliarnos, pero volvemos a cometer los mismos errores o no cambiamos de dirección. Así es. Pero, dice ahí en su palabra, ¿no? Son mis amigos y hacen lo que yo les digo, ¿no? Ajá. O sea, sí tenemos que dejar de hacer algunas cosas. Sí. Pero también muchas veces nos equivocamos. Pero, ¿qué pasa si nos arrepentimos? Jesús no nos echa afuera. Si nosotros venimos con un arrepentimiento genuino, Sí. Él nos va a decir, ah, no, ya te di una oportunidad una vez, ya no. Él nos vuelve a abrazar, Él nos vuelve a brindar su amistad como la primera vez. Que obviamente esto no nos da carta abierta para que nosotros vayamos a hacer lo que queramos, ¿no? Cada ratito. Esa es una realidad porque, como dice Ale, pues cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues obviamente va a haber un cambio de dirección. Ciertamente, pues sí, somos seres humanos y nos vamos a seguir equivocando en algunas cosas porque no somos perfectos, pero tenemos que dejar esos pecados que nos asedian, dice ahí en hebreo, ¿no? Deja esos pecados que te asedian para que puedas correr la carrera de la fe. Es una realidad que lo que hizo Jesucristo es algo que no tiene precio realmente. No podemos comprarlo de alguna manera con alguna clase de dinero o con todo lo que podamos tener en esta vida. y lo que Dios quiere es simplemente que nosotros le reconozcamos, le reconozcamos como a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Es lo único que Él quiere. Es prácticamente, no es como una condición. Es el acto que nosotros tenemos que hacer para poder recibir esa consolación. No es como una condición, como tal, una condicional, ¿sabes qué es? Te pongo estas condiciones para que puedas ingresar a mi familia, ¿no? Es simplemente reconocer. Es como una acción, pues, que nosotros... Es tu querer. Ajá. Es una decisión. Yo te reconozco en mi vida. Y inmediatamente viene esa reconciliación con Dios. Y cuando tienes esa reconciliación con Dios, empiezas a conocerle porque vuelves a tener esa relación de la que estábamos hablando, ¿no? De la amistad. Sí, de la amistad. Porque ya puedes acercarte a Él, ya puedes platicar con Él, ya puedes tener esa intimidad con Él y puedes conocer lo que le gusta, lo que no le gusta. Sí. Y esa confianza, ¿no? Sí. No sé si... Bueno, a lo mejor ustedes... Bueno, a ti sí. O con un amigo, digamos, pues, no en el matrimonio con su esposa o con su esposo. Cuando hay esas fricciones en el matrimonio, digamos, o con un amigo o con una amiga, y hay un cierto tiempo en el que probablemente te separes, pero cuando alguien, alguno de los dos... Toma la iniciativa. Toma la iniciativa para que haya esa reconciliación y la otra persona recibe esa iniciativa y hace algo porque ya no haya esa separación. Empieza otra vez esa comunión, ¿no? Esa relación. Empieza a haber esa comunicación. Y, pues, muchos amigos, pues, vamos a tomarnos un café y vamos... Entonces empieza a haber otra vez esa relación y empieza a retomar esa confianza. ¿Y por qué? Esa confianza para poderle contar cosas a esa persona, para poder platicar con esa persona de tus dificultades, de tus problemas, pero también de otras cosas, no solo de eso. Y empiezas a enamorarte de esa persona. Si es en el matrimonio, pues, obviamente, es un amor distinto. Si es con una amistad, pues, es diferente, ¿no? Es un amor, de todos modos le tienes amor a tu amigo. Ajá, es un amor. Y con Dios es así. Cuando nosotros tomamos esa reconciliación, vuelves a tener esa relación y esa comunicación con Dios y eso te va llevando a que tengas esa... a que vaya creciendo ese amor, a que se vaya fomentando, a que se vaya... cuando vas regando una plantita, que vaya creciendo, ¿no? Sí. Y para esto es importante la comunicación, ¿no? Sí. Tener una buena comunicación, porque también con un amigo, si tú no tienes una comunicación, no va a haber confianza. Si no hay confianza, no vas a poderle contar lo que tú te está pasando, ¿no? O lo que tú necesitas, cualquier cosa. Sí, nada más es muy superficial. Ajá. Y para esto es muy importante tener una buena comunicación y por esto es importante para nosotros estar orando, tener esa comunicación con Dios. Pero nos están enviando a una pausa que Dios, amigos, no le cambien. Este es su programa Tiempo de Despertar. Continuamos. El despertar es aquí y ahora. El despertar es aquí y ahora. Continuamos. Profundo es el amor de Dios, Tan vasto e infinito que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Ver padecer a Cristo, herido en una cruz murió por quienes han creído. Ahí en esa cruz está, el carga con mis culpas. Más vergüenza, 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 vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Mi pecado lo llevó a ser crucificado. 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 La cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo. Jesucristo. Jesús me ha rescatado. El despertar es aquí y ahora. Es listo y despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Qué gusto que sigan en sintonía con nosotros en este programa Tiempo de Despertar a través de Stereo Live. La radio por internet, la radio que da vida. La radio de las buenas noticias. Qué bueno que continúen con nosotros. Es un gusto. Y en esta mañana tenemos saludos. Sí, Anita, tenemos saludos con mucho gusto y bendiciones para Berta Silva, Rosalba Garnica, Shalom Yatabel, a Carmen Rodríguez, a Adelita Osorio, Rosalí Delgado, Patricia Maldonado, a la familia Maldonado Salinas, a Katy Gil, a Laurita Vázquez, a Marilu Castel, a Felipe Álvarez, que nos escuchen a Álvaro Obregón, a Enrique Martínez, Fernando Barreda, Alma Cárdenas, Marínez Villegas, al ingeniero Juan Manuel Mendoza y a todas las mujeres de Fortaleza que estuvieron ayer en Fuente de Vida. Si aún no te has animado a ir, te invitamos, te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, Fuente de Vida, Morelia, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Así es, saludamos también con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en el transporte público, en las combis, en los camiones, el Quique también allá está. Mandando saludar a todos los camiones suburbanos que van allá a Villas, también a los taxistas, a los del Uber. También tenemos saludos y bendiciones para Rosa María Valentín, para Virginia Vázquez, para la familia Sánchez González, para Sandra Zúñiga, Pedro Ramírez, Sara Ramos, para Gretel, David y Ariadna Diana, para César León y Ana Lucía, para Andrea Trejo y Santiago León, para Pedro García, para Héctor Hernández, Maribel Garduño, para Miguel Ángel que nos escucha desde Tampico, también es Miguel Ángel Martínez, para Patti Heredia, para Laurita Guizar, bendiciones Laurita Guizar, por ahí ya se te extraña, bendiciones, esperemos que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Para Guadulpe Espinosa también, y quiero saludar hoy, hablando acerca de esto de la amistad, a un amigo que hace como más de 20 años, que hasta hace unos días volví a contactar, se llama Javier Alvarado Sosa, más de 20 años, y estuvo cumpliendo años el día de ayer, pues muchas felicidades y espero que Dios guarde tu vida y te bendiga mucho. Que la luz de Cristo resplandezca. Muchas felicidades y qué bueno, ¿no? Volverte a reconciliar o a reencontrar con un amigo después de tanto tiempo, a lo mejor fue mucho tiempo el que perdieron comunicación, pero con un verdadero amigo, ¿no? Cuando te vuelves a encontrar, pues como que ni siquiera pasa el tiempo, ¿no? Vuelves a platicar con él y vuelves a tener esa confianza. Dice la palabra de Dios, Anita, que en todo tiempo ama el amigo, y en tiempo de angustia es como un hermano, y las verdaderas amistades, ese proverbio 17, 17, las verdaderas amistades que, como dices tú, te dejas de ver por muchísimos años, pero cuando te vuelves a reencontrar es lo mismo, y lo sientes como parte de tu familia. Tienes ese amor, ese cariño, ¿no? Por esa persona. Y es lo mismo que Jesucristo vino a hacer con nosotros, por amor, a reconciliarnos con el Padre para que nosotros podamos acercarnos a él, para que tengamos esa confianza de acercarnos a él, de platicar con él, de tener esa comunicación y ese amor también para con él, como dijiste, Adrián, para enamorarnos cada día más de él, conforme le vamos conociendo, conforme vamos conociendo su forma de ser, su forma de pensar, le vamos queriendo, le vamos amando más, vamos queriendo pasar más tiempo con él, ¿no? Sí. Y, de hecho, él, Anita, ahí en Hebreos 4, es 4.16, dice, acérquense pues a mí confiadamente, al trono de la gracia, es a lo que te refieres, o sea, él abre todo el camino, o sea, no es como que te pone obstáculos para decir, ¿sabes qué? Ahora en esta reconciliación, como muchos lo hemos hecho con amistades, en poner esos obstáculos, como ya me hiciste algo, este, pues voy a tener, o voy a ser más cauteloso contigo. Ya no te voy a tener la misma confianza. No te voy a poner una prueba. Exacto. Eh, pases esa prueba y pues, este, vemos. Sí. Ya después hablamos. Ajá. Dios, Dios es más así. Dios te dice, acércate a mí confiadamente. Sí. Y es lo que quiere, ¿no? Que nos acerquemos a él confiadamente y, y no solamente nos ofrece, esta reconciliación nos ofrece su amistad, sino con su amistad nos ofrece muchos beneficios. Sí. Porque realmente la amistad con Dios nos trae muchos beneficios, el estar bien con Dios, y lo podemos ver allá en el libro de Job, este, en el, en el capítulo 22, el versículo 21. ¿No? Vuelvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dice, vuélvete ahora en amistad. Vuelve ahora en amistad. Vuelve. Vuelve. ¿Qué? Cuando te dice vuelves porque... Porque ya te fuiste. Porque antes, antes ya hubo esa amistad. Sí. Y alguien, y te fuiste. Pero ahora te está diciendo, vuelve ahora en amistad con él. Sí. Regresa. Regresa. Y te dice, y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Como les decía, el estar en amistad con Dios nos trae muchos beneficios. Y el primer beneficio es la salvación. Sí. La salvación y la vida eterna porque separados de Dios o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el primer beneficio que Dios trajo con esta reconciliación es la salvación y la vida eterna. Pero también nos dice aquí, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Es el otro beneficio que tenemos, ¿no? La paz. La paz. La paz que tanto necesitamos porque creo que en este tiempo lo que más necesita el hombre es paz. Y la paz no la del mundo, que es la que el mundo da, la que el mundo ofrece, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo él nos puede dar. Esa paz que solamente viene de Dios, ¿no? Y que si Dios te la da, no te la puede quitar nadie. No te la puede quitar ninguna preocupación, ningún problema. No te la puede quitar todo el ruido que hay allá, toda la inseguridad que hay allá afuera. No te la puede quitar porque esa paz es una paz interior. Fíjate que muchas veces hay gente que se va a vivir, se haya alejado de la sociedad, alejado de la civilización o al monte. Porque lo que necesita es paz. Pero a lo mejor puede estar afuera todo muy tranquilo, todo muy caballado, pero él no tiene paz dentro. Es que hay en tu corazón. Entonces, no es la paz que el mundo te puede ofrecer. Es la paz que Dios te da, la paz interior. El estar bien contigo mismo, primeramente el estando bien con Dios. Puedes estar bien contigo. Es consecuencia de esa amistad, ¿no? La paz de Dios es consecuencia de tener esa amistad ya. Es como dice Sanita, va más allá la reconciliación porque él te premia, él te da más. O sea, ni siquiera es nada más. Sabes que pues sí, vamos a tener una conversación y no, él todavía va más allá. Da todo de sí. Sí, todo. O sea, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como es Sanita, muchos buscamos la quietud del campo, por ejemplo, en algunos momentos. Si vives en la ciudad y estás metido en el ambiente de la ciudad, pues es muy ajetreado, mucho ruido y corres para acá y corres para allá. Y mucho lo que hacen, vámonos a la playa. Vamos a tener esa tranquilidad y llegas a la playa y el montón de gente también y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y vente y tal, ¿cuál paz? Nunca tuviste paz. Muchos buscan o buscamos alejarnos de todo esto y buscar esa paz en las afueras de la ciudad, en un bosque, en lugares, como dices, Anita, que no hay ese ajetreo, ese ruido, esa ansiedad. Y pensamos que esa es la paz. Ciertamente sí es verdad que hay una tranquilidad, pero es física y momentánea. Pero es una paz exterior, una paz del medio donde tú estás, pero no es una paz que tú tienes dentro. Porque te puedes ir a otro lugar, pero si tú te llevas tus problemas, va a ser lo mismo. Y la paz que Dios te ofrece es una paz integral, una paz que empieza de dentro y que puedes estar tú en medio del ruido y tú vas a estar tranquilo, que puedes estar en medio de los problemas y tú estás tranquilo. Porque es la paz que Dios te da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también es la paz que es el fruto del Espíritu Santo. Esa paz viene a consecuencia de tú estar bien con Dios. Y dice el segundo beneficio, dice, y por ello te vendrá bien. Y dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Creo que el bien es lo que tanto necesitamos, ¿no? Sí. Porque ese bien del que Dios, del que nos está hablando la palabra es tener seguridad. Seguridad en medio de tanta inseguridad, ¿no? Salimos, salimos muchas veces. La cobertura de Dios. Y dice, dice la gente, ¿no? Salgo, pero no sé si voy a regresar. Pero cuando tú estás en amistad con Dios, como dices, tú tienes la cobertura de Dios. Tienes la cobertura. Tienes ese vallado, ¿no, Ale? Así es. Y algo muy importante, Anita, Jesús es el único amigo que puede dar solución a tus problemas. Porque nosotros, como simples mortales, pues podemos tener una amistad y podemos apoyarnos, podemos ayudarnos. Pero yo como tu amiga no te puedo sanar. Yo como tu amigo o tu amiga no te puedo dar un trabajo, no te puedo proveer lo que dices tú, el bien. No podemos. No te puedo resolver los problemas. Exactamente. Y él es el único amigo que nos da su amistad, pero también nos ayuda en nuestras necesidades. Y quiere el bien para nosotros. Y quiere el bien para nosotros. O sea, ¿qué es el bien? Quiere que nosotros estemos bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, que tengamos seguridad en todos los aspectos, ¿no? Que estemos bien en todos los aspectos, no nada más el bien físico, el bien... Material. No, es un bien integral, es decir, que nosotros estemos bien. Y dice el siguiente versículo, Ale, si lo puedes leer. El 22. Ajá. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Él nos ha dejado su palabra, ¿no? Sí. El manual. El manual para que nosotros le conozcamos. Para que nosotros sepamos cómo es él, cómo piensa. Para que nosotros pongamos, tengamos sus pensamientos también en nuestro corazón y en su... Y lo que tenemos en nuestro corazón es lo que hablamos, ¿no? Sí, de la abundancia del corazón. Entonces, si nosotros nos llenamos de esto, de lo que es Dios, vamos a hablar. Eso. Podemos seguir el 23, Ale. Sí. Si te volvieras a lo omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Vemos aquí otro beneficio, dice. Si te volvieras a lo omnipotente, serás edificado. ¿Qué es edificar, Adrián? Construir. Construir, ¿no? Y dice, si tú te vuelves al Todopoderoso, a Dios, tú serás edificado. Muchas veces venimos lastimados, venimos heridos. ¿Y qué nos ofrece el Señor? Esa restauración para nosotros sanar, ¿no? Nos restaura para que podamos seguir en ese crecimiento, podamos seguir siendo edificados. Entonces, tengamos ese crecimiento espiritual y no nos quedemos ahí, porque Él quiere moldearnos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, para que nosotros alcancemos el propósito para el cual Él nos ha hecho. ¿No, Adrián? Sí, fíjate que es bien cierto. Edificar es construir, es avanzar. Pues sí, es avanzar. Muchas veces nos detenemos, ¿no? Ya no caminamos y como que estamos estancados o estamos caminando pero en círculos. Pues ya pasé por aquí, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Pero Dios eso es lo que quiere, que nosotros seamos edificados, que nosotros crezcamos. Porque algo que ese edificado va creciendo, obviamente muchas veces ponemos como ejemplo un edificio, ¿no? O una casa. Cuando está siendo edificada, vemos, vamos viendo el avance. Muchas veces, no sé si ustedes han visto o han escuchado eso, dicen, empezamos por los cimientos. ¿Es tan importante ese cimiento? Y mucha gente dice, y es que ya le invertí mucho dinero aquí, la verdad no veo, pero es tan importante ese cimiento que va a sostener toda la estructura. Sí. Y es que entre tú mejores cimientos pongas mayor peso, le vas a poder poner a esa construcción o la vas a poder construir más alta y más fuerte. Así es, y más resistente. Probablemente a lo mejor no sea tanto a lo que vayas a avanzar hacia arriba, pero también sea muy, muy resistente. Entonces es la edificación, ¿no? Que Dios quiere para nosotros. Que ciertamente a su tiempo se empieza a ver el crecimiento, empieza a ver ese avance en las personas. Como nosotros vemos en una construcción, de repente pasas por un terreno y empiezas a ver que hay escarbas. Agujeritos. Agujeros, agujeros, que empieza a ver esas, que empiezan a escarbar, pues va a ser, a trazar, además. Y dices, híjoles, pues no se ve que avancen mucho, pasas al mes y siguen en esa parte de los cimientos, pasas dos meses, digamos, dependiendo del tipo de construcción y siguen en esas. No, y luego escarban tan profundo que dicen, ay, van a ser alberca o qué. Pero porque realmente están preparando los cimientos para que esa construcción sea muy resistente, muy fuerte. Que tenga mucha resistencia y no con cualquier terremoto se vaya a fracturar, o no que el mismo peso de la construcción lo vaya a derribar. Y así es lo que quiere nosotros, con nosotros el Señor, edificarnos, pero con unos buenos cimientos para que nosotros seamos resistentes y que cuando vengan las dificultades, nosotros podamos resistir. Y luego de repente vuelves a pasar, pues ya empiezan a colocar los ladrillos, no las bardas. Pasas ese día y a los dos días vuelves a pasar por ese mismo lugar. Y ya no solo ves una barda, sino ya ves cuatro o cinco bardas, ya ves la forma del edificio también. Y así empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero con ese buen fundamento, con esos buenos cimientos, donde se va a construir la edificación. Entonces eso es lo que quiere Dios, por eso dice, y por ello te vendrá bien, para que nosotros podamos ser bien edificados. Y dice la segunda parte ahí, dice, y alejarás de tu tienda la aflicción. Dice, alejarás. De tu tienda, de tu casa. De tu casa, los problemas, las dificultades. Dice, el Señor nos dice, en este mundo tendréis aflicciones. Realmente tenemos aflicciones y problemas en este mundo. Y siempre los va a haber. Porque vivimos en el mundo. Sí. Vivimos en un mundo caído, a causa de la separación que había con Dios. Y esos problemas, todas esas aflicciones, vinieron a consecuencia de nosotros habernos alejado de Dios. Pero que dice, cuando nosotros nos volvemos, vamos a ir alejando estos problemas de nuestra casa. Y no solamente eso, sino que ya no vamos a estar solos. No van a desaparecer los problemas. Realmente vivimos en el mundo. Realmente vivimos en un mundo caído y por eso tenemos problemas. Porque, pues. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay problemas? No, porque todo eso es a consecuencia. Porque es el caos que viene esta vida. A consecuencia de la separación que hubo en el principio con Dios. Todo esto es consecuencia. Sí. Pero dice el Señor, confía en mí. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús ya venció este mundo. Este mundo caído. Y dice, vas a tener problemas, vas a tener aflicciones. Pero confía. Porque no estás solo. Yo ya vencí este mundo. Ciertamente, cuando tú te vuelves a mí, yo te voy a dar esa fortaleza para que tú venzas esas aflicciones. Para que tú puedas salir de eso, ¿no, Ale? Sí. Y es muy diferente vivir o tener los problemas o aflicciones cuando no tienes esa amistad, esa relación. Cuando no conoces a Dios, que cuando ya lo conoces. Se cumple la palabra que estás mencionando, Anita. Ciertamente siempre va a haber problemas. Nunca se van a quitar. Pero vivirlos con Cristo de la mano, con Jesús, con nuestro amigo, es diferente. Totalmente diferente. Vivir un problema, una aflicción, un dolor, de cualquier forma que podamos presentar los problemas o las aflicciones, es muy diferente tomados de la mano de Él. Es muy diferente a que tú los quieras resolver solo. En tus propias fuerzas. Y es que además dijeron algo bien importante. Está citando ese verso donde dice que ciertamente en este mundo tendremos aflicciones, más confía en mí. Porque yo ya he vencido al mundo, dijo Jesús, confía en mí. Pero, ¿cómo, si no tenemos nosotros esa relación, cómo vamos a confiar? O sea, necesitamos tener primero esa reconciliación. Esa amistad. Esa amistad. Tenemos esa amistad. Obviamente vamos a empezar a conocerle. Le vamos a tomar la confianza que nos está diciendo que tengamos confianza en Él. Pero necesitamos tener esa reconciliación de la que empezamos a platicar, ¿no? Y es lo que veníamos diciendo, Adrián. Todo esto ya es a consecuencia de nosotros tener esa amistad, esa confianza con Dios. Todos estos beneficios ya es a consecuencia de que nosotros ya tenemos esa amistad, esa relación con Dios. Que hayamos tomado la decisión de aceptar, devolvernos a Dios, devolvernos en amistad a Dios. Y por ello vienen todos estos beneficios. Podemos leer el 24 al día. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de ofir. Ciertamente... Dios nos bendice. Nos bendice. La bendición a la cual Dios se refiere no es que vamos a ser millonarios, que vamos a tener todo el oro del mundo, que vamos a encontrarnos la mina de oro, ¿no? Pero sí que nuestras necesidades van a estar suplidas, que con lo que nosotros necesitamos lo vamos a tener en el momento que lo requeramos, ¿no? Dice esto ciertamente si nosotros lo ponemos a él en primer lugar, ¿no? Lo dice así Mateo 6, 34. Sí, pues que primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrán por añadido. Todo lo demás, todo lo demás, la bendición es tener lo que nosotros necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Lo necesitamos y un poco más. Un poco más es tener nuestras necesidades suplidas. Y fíjate también otra cosa muy interesante de la cual también comenzaste hablando que era nuestro ministerio, ¿no? Compartir con los demás lo que nosotros, nosotros ya hemos empezado a tener esa relación con Dios y estamos disfrutando de muchas de estas cosas, de estos beneficios de los que estamos platicando, ¿no? Entonces ya podemos platicarle a alguien más, decirle, ¿sabes qué? Mira, en mi vida ha sucedido esto. Tengo un gran amigo. Tengo un gran amigo el cual también puede hacer esto en tu vida. Entonces esto es de lo que se trata, ¿no? Mientras de gracia recibimos, de gracia damos, y como dice el pastor, pues mientras tanto de la gracia disfrutamos de todo esto, de lo que estás hablando. Dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de ofir. Entonces disfrutamos de que Dios supla todas nuestras necesidades. Sin necesidad a lo mejor de que nosotros andemos detrás de la chuleta, como decías en un principio, Manita. O tronándonos los dedos, pensando en qué voy a hacer, porque necesito esto. Sí, y todo eso se disfruta, todo eso lo vas disfrutando, porque es verdad, nosotros estamos en esta tierra, o sea, no es como que seamos ajenos a las cosas que suceden. Realmente en que nosotros recibimos a Jesucristo, no es que Jesucristo va a venir y sacarnos de esta tierra y nos va a ir a poner en un lugar especial. No. Ciertamente seguimos en medio de este mundo caído, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en medio de este mundo caído también podemos ver todos los beneficios y podemos ver esa protección de Dios que trae. Y que se hace la diferencia, ¿no? Así como dijo el salmista, no dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Es una realidad, o sea, nosotros también pasamos situaciones, pero tenemos esa seguridad y esa certeza y la confianza de que nuestro amigo Jesucristo está ahí con nosotros y suple nuestras necesidades. Y algo muy importante que dijiste, Adrián, que muchas veces, que como dijiste, Dios nos manda a compartir de este ministerio y muchas veces no es que vayamos a ir y a dar la gran predicación a las otras personas, pero sí compartir de lo que Dios ha hecho a nosotros, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha ayudado y con nuestro testimonio compartirle a otra persona que esté pasando necesidad. Y vemos en el siguiente, en el siguiente versículo, le dice, el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¡Wow! Tu defensa, ¿no? Sí, 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 el todopoderoso será tu defensa. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ciertamente ya con lo que nos está diciendo, el todopoderoso, el que todo lo puede. Será tu defensa. Si el que todo lo puede es tu defensa, ¿quién te va a poder hacer algo? Nadie. La verdad. Ya. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque el todopoderoso está con nosotros y somos sus amigos. Dice el 26, porque entonces... Te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Ciertamente, como decíamos, cuando tienes esa amistad con Dios, te gozas en estar. Sí. En estar con esa persona, en estar con Dios. Quieres pasar tiempo con Dios, te gozas estando en la presencia de Dios. Buscas ese tiempo. Porque Él te va enamorando. Ajá. Porque te sientes bien estar con Él y quieres, quieres. Ajá. Es que Él te va enamorando. No es tanto que uno a mí me nazca ese amor. Él te va enamorando. Cuando tú ya le vas conociendo, Él te va enamorando, porque Él dice, como dice ahí, por ello te vendrá bien. Él te va enamorando, Él te va seduciendo, te va diciendo, eres mi mayor tesoro. Va teniendo muestras de amor contigo, a las cuales tú no te puedes resistir. Sí, porque si de nosotros naciera, híjoles, es un hecho que si de nosotros fuera, estamos separados, ¿no? Pero Él te va enamorando. Dice, ciertamente al principio, si nosotros, por nosotros no hubiéramos venido a Él, ciertamente Él nos preparó. Pero en el momento en que tú le conoces y vas teniendo esa intimidad, esa relación con Él, cuando te enamoras de Él, entonces tú sí quieres estar con Él. Sí. Y entonces sí buscas tú esos momentos para estar con Él, porque quieres estar con Él. ¿Por qué? Porque ya te enamoras. Y ya nada más no es porque quieres, es porque necesitas estar con Él. Necesitas tener esa intimidad con Él. Y es mutuo ese amor. Ajá. Es una necesidad que nace de nuestro corazón, el querer estar ahí con Él. Dice el 27, Ale. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Guau. Tú te vas a acercar a Él, le vas a platicar todo lo que tú quieras. Y tiene la certeza de que Él siempre te está escuchando. Así es. Y de cualquier cosa que tú le pidas, Él va a responder. Y dice, y tú pagarás tus votos. ¿Cómo pagas tus votos? Adorándole. Trayendo nuestras ofrendas ante Él. Qué hermosa amistad. Bueno, de verdad que, ¿qué te puedo decir, querido amigo? Se nos ha terminado el tiempo, pero lo único que puedo decirte es acércate a Dios. Él nos está ofreciendo esa amistad por la cual Él ya nos reconcilio. Esa amistad que solo nos beneficia, que solo nos trae amor, que solo nos trae bien. De verdad, vuélvete a Él. Es el tiempo. ¿Por qué no oramos? Amado Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Mi Dios, quita del corazón de nuestros amigos toda palabra que no venga de ti. Y lo que venga de ti, afírmalo, mi Dios. Muéstrate a sus vidas. Muéstrales ese gran amor, Padre, que tú nos has dado ya. En el nombre precioso de Cristo Jesús, si alguno está dudando, mi Dios, yo te pido que seas tú hablando a su corazón y convenciéndolo, Padre bendito. Gracias, mi Dios. Ale, ¿qué les puedes decir? Yo les quiero decir que el mejor amigo que podemos tener es Jesús. Que si ya tenías esa relación con Él y por alguna circunstancia te alejaste, vuélvete en amistad con Él, como dice en el libro de Job. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Es el mejor amigo, como lo comentamos hace un momento, es el mejor amigo que podemos tener y es el único amigo que puede dar solución a cada problema y a cada situación por la cual estés pasando. Y por eso te invito mañana, te invitamos a Fuente de Vida. Tenemos reunión, Jueves de Milagros, 6 de la tarde, Calzada a la Huerta, 2273. Fraccionamiento a los pinos, no faltes. Creo que Jesucristo ya hizo todo lo que se debe hacer para que hubiera esa reconciliación. Así es. Él ya rompió por medio de su sacrificio el velo que dividía para acercarnos a Dios. Y ahora lo único que falta es que nosotros tomemos la decisión y accionar. Y mañana tenemos la oportunidad. Así es. Tenemos la oportunidad. Mañana tenemos la oportunidad y no hay que desaprovecharla. Adrián, ¿tú qué les puedes decir a nuestros amigos? Dice Juan 3.17, dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es impresionante el amor de Dios. Es simplemente que nosotros nos reconciliemos con él, que tomemos esa reconciliación. Que Dios les bendiga. Queridos amigos, pues qué gusto que haya estado con nosotros en esta hora. Y si este ministerio ha sido de bendición para usted y usted quiere bendecirlo, hágalo. Que realmente Dios no se queda con nada. Y pues nos despedimos y háganos un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Quédese con un café con Dios. Dios le bendiga. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.